Por otro lado, las remesas siguen a niveles récord, 4.414 millones de dólares en los primeros dos meses del año. Esto significó un crecimiento de 7.1% en comparación anual, considerando que 2017 fue un año récord. Hablando de Trump, la posibilidad de una guerra comercial entre China y Estados Unidos aumentó luego de que ayer la nación asiática anunció que aplicará aranceles de 25% a 128 productos de la Unión Americana. Ya medio lo había adelantado, pero no tan radical en cuanto al 25%. Entre los productos se encuentra la carne de cerdo, tuberías sin costuras y algunos otros productos que particularmente provienen de estados que votaron republicano, es decir, que votaron por Donald Trump. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.